Continúa Cuba Actores compartiendo las entrevistas exclusivas de los protagonistas de Farándula, la película. En esta ocasión tuve el placer de conversar con el actor español Mike Fajardo. Estoy muy contento la verdad con el trabajo que hicimos, así que espero que a la gente le guste mucho y bueno, pues que esto vaya para arriba la verdad. Es mi primera película en Miami y en Cuba. Internacional mi primera, en España he hecho más. Es una maravilla porque al final es ver diferentes culturas y diferentes, bueno pues, sí, culturas trabajando conjuntamente en un mismo proyecto, o sea, muy enriquecedor. No es el primer personaje homosexual que hago, es decir, pero mucho porque al final es un, bueno, es muy diferente a mí en muchos aspectos, entonces es muy interesante trabajar este tipo de personajes. Inicialmente sí teníamos miedo, de hecho mi manager me lo comentó varias veces, de que teníamos que cambiar un poco esto, pero al final todos los roles son diferentes. Está igual que sea homosexual o que sea, es igual, al final los personajes son diferentes, sea, tengan la orientación sexual que tengan, entonces bueno, no me preocupa. Estuvo maravilloso, llegué ayer. Y la verdad que estoy encantado, deseando volver y no me he ido. Muchísimas gracias a Mike Fajardo por regalarnos estas palabras, éxitos en sus próximos proyectos. Soy Daciel López y si quieres más entrevistas como estas, siga como actores, recuerda que si de actores se trata, nosotros tenemos la exclusiva.